hola un saludo que seguimos con la guía de emuladores 2.0 en esta ocasión estamos hablando de sega saturn y este vídeo lo vamos a centrar en el emulador java use como en el anterior vídeo que hice si no lo veis no el que hice de sega saturn de ssf tanto ssf como java use como nuevo emulador de metnafen son los tres emuladores recomendados la elección de uno u otro depende de nuestro procesador nuestro equipo y si no funciona o no cada uno tiene sus ventajas sus inconvenientes y bueno la decisión es vuestra yo en el nivel personal yo elegiría el de metnafen porque la verdad es que está funcionando muy muy bien me ha sorprendido al principio daba un pequeños errores pero ahora me ha funcionado muy bien y la verdad que lo veremos en otro vídeo pero ha funcionado muy bien aunque bueno java use tiene también sus ventajas y ssf también algunos juegos puede que no funcione en uno y en otro no etcétera así que nada como siempre vamos a ver un poquito la configuración cómo poner en marcha el emulador cómo funciona un poquito y lo de siempre el vídeo se alargará un poco porque intentó explicarlo de forma fácil para que lo veáis todo simple y bueno si tenéis cualquier duda comentario lo que sea pues tenéis los comentarios del vídeo pues para dejarlo así que nada vamos a empezar a ver cómo funciona y cómo se configura java use y esto como siempre con igual que ssf lo tenéis en la descripción del vídeo el pack del emulador con sus vídeos y demás no pero bueno ejecutamos el emulador no lo primero que vamos a ver es la pantalla está en negrito una de las cosas ya lo voy a poner por aquí una de las cosas que ya observamos de java use es su interfaz gráfica mucho más bonita mucho más amigable más fácil de entender vale es diferencia entre los otros dos entre ssf y metenafem es su interfaz no que es muy fácil de configurar y bueno y de usar no es más sencilla más intuitiva otra de las cosas que tiene es que permite cargar isos cosa que ssf no lo permite tienes que tener que usar en diamond tools para cualquier otro emulador de isos no para cargarla de forma virtual y ejecutarla en este no tenemos ese problema lo mismo si conocidos de aquí son accesos directos como todos los emuladores no y bueno le damos aquí settings o a la herramienta de aquí no para empezar a configurar el emulador espero que funcione bien porque java use me ha dado algunos problemas con el software de grabación así que espero que no se corte mucho lo primero de todo que tenemos que hacer es cambiar la bios como veis aquí abajo antes de hacer eso veis que ponen aquí la ruta users mi nombre de usuario app data local java use aquí es donde se guarda la configuración también del emulador yo lo que he hecho es borrar la configuración para que por defecto me lo cargue y lo veáis pero en principio pues si habéis usado versiones anteriores y por alguna razón os fade a java use o no funciona bien alguna cosa pues borrar la configuración borrar esta carpeta o el archivo ini correspondiente es decir si nos metemos a la carpeta ahora mismo creo que estará vacía no pero bueno si nos metemos a la carpeta app local java use veis que aquí hay un ini pues este ini lo borráis y al borrar el la configuración de java use y de esta forma se os pondrá por defecto y entonces volverá a funcionar todo bueno lo primero tenemos que hacer es cargar la bios no como siempre en saturn tenemos que cargar el archivo de bios cual usar en principio la multirom funciona muy bien aunque tenéis otras disponibles yo pongo en la multirom que son de todas las regiones podemos activar o desactivar la cachilla esta que pone hl bios esto es una emulación de bios interna lo mismo que tenía de psx pero que no está de todo desarrollado aquí no sé si estará terminado o no pero sí que me he encontrado que en algunos juegos que he probado en uno que me dijo un suscriptor que no que no funcionaba si cargamos cualquier bios no funcionaba pero si la emulamos internamente sí que funcionaba el juego bien cosas del emulador vale tenemos dos opciones o usar bios o si nos falla pues usamos una y otra no la recomendable siempre es la bio externa pero si nos falla un juego podemos probar a ver si con la hl bios funciona el cd-rom pues bueno la unidad de cd-rom podemos que podemos cargar directamente desde una imagen iso si ponemos imagen iso tenemos que seleccionar la imagen iso y que nos carga automáticamente o desde una unidad virtual bueno de una unidad física o virtual no tampoco es muy importante porque vamos a usar el menú de cargar la iso donde se van a guardar los save state vale aquí en abre frames kit limiter si no activamos esto el juego no va a ir al máximo sin ningún límite de velocidad es decir si no va a 100 frames no va a ir a 100 frames no va a ir el juego acelerado con esto limitamos el la velocidad del juego vamos a mostrar los frames para que se vea a lo que va el juego espero que se agrae bien ya digo porque me han dado muchos problemas ya la use a la hora de compatible con el programa que uso para grabar si queremos que nada más arrancar el emulador nos empiece es decir que si aquí ponemos por ejemplo una imagen iso y cargamos nuestra imagen iso sea la que sea no en este caso yo que se vamos a poner final fight y cargamos final final fight si ponemos auto start automáticamente nos empezará el juego no cuando hablamos java bussen nos empezará el juego no en este caso no me interesa yo elijo la unidad y esto no lo marcamos esto es sincronizar la hora de saturn con la hora de nuestro pc vale como veis aquí pues esto en teoría se debería de sincronizar pero si no no sé si después al cerrar los se sincronizará pero bueno podemos estar podemos dárselo vale ponemos en teoría cuando arranquemos de nuevo el emulador esto se pondrá pero bueno yo lo yo lo se lo especificó ya esto como veis bien activado el multi hilo y el 8 esto lo ha detectado según el procesador o detectará una cosa u otra en vídeo tenemos dos drivers de vídeo tanto software como open gl esto es otra de las características que tiene java use que no tiene ssf por ejemplo o el de metnafen y es que podemos elegir open gl con open gl los juegos se verán más bonitos pero también presenta más fallos no quiere decir que todos los juegos fallen vale pero habrá algunos que tendrán unos pequeños errores gráficos pero visualmente pues se ve bastante mejor de momento vamos a poner por software que es lo más compatible que lo mismo que usa ssf y el de metnafen y que bueno que está bien bilinear filtering lo mismo el único filtro que tenemos disponibles es el bilinear que hace un poquito morrosa y elimina algo de los píxeles estira la ventana o que no mantenga las el aspect ratio o a 16 9 como esto ya lo explicado antes en todos los simuladores es lo mismo vale si lo queremos ver la relación de aspecto original la normal de la consola o si lo queremos ver estirado el tamaño de la ventana que queremos que empiece por defecto y el tamaño de la resolución full screen yo pongo el tamaño de la resolución full screen siguiendo el mismo concepto de cuando habíamos dejado el emulador de playstation es decir yo me elijo esta de todas las que disponibles vale me dijo esta aunque también podríamos no iba a decir podríamos elegir esta pero no me dijo esta porque en mi caso es un monitor 16 9 es decir que si cogemos la calculadora vale una resolución cuadrada 4 3 sería la de 6 40 dividido entre 4 80 vale y nos da una relación de aspecto de 1 contra 33 la misma que 800 dividido en 3 600 la base la siguiente resolución cuadrada 4 3 nos da 1 con 33 en este caso la que hemos elegido aquí que es la de 1280 por 960 la de 1280 entre 960 nos da la misma relación que es de 1 con 33 la misma relación 4 tercios se dice 4 3 porque 4 dividido entre 3 es 1 contra 33 por eso se dice resolución 4 4 3 si ponemos cualquier otra resolución 920 por 1080 por 1080 por ejemplo sería 1920 por 1080 que la full hd no nos da 1 con 77 que es la resolución 16 9 entonces claro ya no se mantendría la proporción de pantalla en teoría vale uso el mismo sistema que en playstation lo podéis probar no y podéis hacer vuestras pruebas por defecto lo dejamos todo como está el formato de bueno si queremos empezar o no en full screen directamente formato de vídeo ntsc pack como casi todos son ntsc lo dejamos por defecto y esto bueno pues si queremos hacer un escalado en píxeles y demás pero yo lo dejo desactivado el sonido por defecto viene de esta forma lo dejamos tal cual es la mejor forma una de las cosas que tiene ya va a usar en principio es esto no creo que era este aquí abajo no que tiene dicen un sonido un poquito mejor que el ssf pero bueno tampoco está documentado mucho y tampoco se sabe a ciencia si de verdad es o no las los cartuchos o tarjetas de memoria tenemos que seleccionar un cartucho igual que habíamos hecho con ssf y que tal ahora también lo haremos con el de mcnafen tenemos que seleccionar uno los backup son los de en teoría son los estos estos era era proactive replay todas estas cosas no lo tiene por ejemplo ssf por lo tanto aquí sí que tenemos ese extra no pero bueno no sé si funcionará esto es para meter trucos ya sabéis no metías una especie de cartucho a la saturn y si era proactive un replay pues podríamos meter trucos a los juegos los backup venían siendo como la tarjeta de memoria y esto son las expansiones de ram en teoría podemos elegir el de 32 y no tenemos ningún problema pero puede ser que en algún momento en algún juego no nos funcione con esto tenemos que elegir esto o vete a saber en principio elegiremos esto la memoria se va a grabar aquí no en el directorio podemos cambiarlo pero por defecto está donde está la configuración que os he hecho antes la gruta es esa vale por defecto ya os saldrá la vuestra si no borrar la configuración como ya os he dicho y se os creará la nueva configuración el mando lo mismo tenemos que seleccionar el dispositivo en principio sdl funcionaría bien pero si no pues tenemos que elegir direct x o lo que sea el tipo de mando que tenemos conectado en principio siempre pad a no ser que juguemos alguno que sea de pistola o de ratón y pagamos esto esto vale pero en principio un pad le damos a configuración y nos sale el pad de Saturn esto ya lo expliqué en SSF pero bueno aquí visualmente lo vemos los botones y la cruceta simplemente hacemos clic en uno de los botoncitos las diagonales no se pueden le damos arriba y pulsamos el mando y como veis se lo mapea los botones abc x y z lo mismo según la combinación que nosotros queramos yo uso para generalmente para abc uso cuadrado x círculo o el mando de xbox x a b vale para estos tres para estos tres botones pues los que nos quedan el triángulo o la y este sería el l1 y este sería el r1 y estos los dos gatillos en mi caso del mando de playstation si tenéis uno con triggers vale con palanquitas de mando no sé si funcionará en teoría ya me diré si funciona no porque yo siempre uso este mando y no tengo ahora mismo otro conectado como tengo de xbox pero no lo tengo conectado para probarlo vale en teoría no debería haber ningún problema pero puede ser que aún se encontrara que no funcionara y tendrías que usar otro tipo de mando bien una vez todo esto configurado le damos a cerrar tenemos la sensibilidad del ratón o de la pistola tampoco hay que hacer en mucho caso en opciones avanzadas bueno en principio no hay que tocar nada vale la región la triste automáticamente podemos forzar una región principio que detecta automáticamente aunque bueno viendo con la región yo siempre pondría europa de esto pero bueno vamos a poner auto detectar esto tal cual está tal cual está tal cual está porque los demás son para debug y estos son opciones que en teoría mejorarían alguna cosa pero al parecer si se activan a mí me han dado problemas como de estabilidad o de funcionamiento así que esto ya son opciones como dice avanzadas y si de verdad funcionarán bien estarían siempre activadas no de momento la dejaremos por ahí podemos ir modificando y experimentando vale si en algún juego falla pues a ver si con eso se arregla alguna cosa esto es bueno si queremos ocultar en la barra de menú la barra de herramientas y todo eso dependiendo de la situación tampoco importante y los shortcuts pues bueno lo típico no si queremos redefinir qué tecla para el service state y cosas de esas no pues podemos elegir el la tecla que queramos pulsar no la que más nos guste no para que no sea más cómodo y ya está le damos a ok yo voy a cerrar el emulador en teoría ya se ha guardado pero lo cierro para por si que la sea o algo en la prueba vale y bueno aquí tenéis lo típico no cambiar el driver de vídeo el sonido el limitador los fps si queremos pasar nueva pantalla completa etcétera no y ya está simplemente tenemos que abrir el juego le damos a abrir eso nos vamos a donde tenemos los juegos en este caso elegimos el final fight revenge el mismo que hemos elegido antes y damos al cue siempre abrir el cue vale y tenía que funcionar si ve que se traba un poco es porque no me es muy compatible con el programa de grabar pero debería de funcionar perfectamente estamos en modo software y ahora veremos una cosa de las que pasan o de las que he visto que fallaba a lo mejor era porque tenía activado alguna de las opciones de antes no pero bueno como veis funciona aquí sí que observo quizás un poquitín de delay comparado con el con el ssf me da la sensación de que hay nada un poquitín de sordo vale si veis por ejemplo cuando cargo veis que cuando paso de personaje como que no lo hace del todo bien como que ahí ve como hay que hay glitches no sé si los daréis cuenta vale mirar por esta parte de aquí vale no están los 60 60 no veis esta parte de aquí pues ver si cambio veis que aparecen como cosas raras veis que aparece como gráficos extraños no es una especie de error no de algo carga mal la textura no de este modo no se nos usa mucho pero si activamos estas estas opciones en avanzado alguna de ésta lo veremos mucho más notorio no pero bueno vemos que hay que hay que hay como hay unos pequeños bujos visualmente es lo que estamos viendo que funciona bien lo veréis un poquito más grande porque bueno algo que podemos cambiar mientras que lo estamos ejecutando es el modo de driver de vídeo en teoría si lo podemos cambiar aquí la pantallita no y damos a open gl veis por ejemplo que han mejorado los es que se ponen pausa se no se ve no pero veis que lo los modelados de los personajes están mucho más definidos pero cambiamos perdido la la opción de suelo no pero veis que está todo como están más bugeado todo pero se ve mejor vale que en cambio si ponemos el software ahora no funciona no podríamos que reiniciar el emulador pero hemos perdido definición vamos por ejemplo a probar otro en modo vuelo no lo podemos cambiar vale si lo vamos cambiando lo vamos a fastidiar yo siempre cierro y abro para intentar que se queden las cosas bien vamos a comprobar que el driver de vídeo esté bien normalmente por software es lo más compatible y lo que mejor no va a funcionar vamos a cargar por ejemplo otro para que veáis que funciona todo bien porque prácticamente ya no hay más opciones de que trastear vamos a ver el de drácula bueno el castle castlevania castelvania o lo que sea aquí si ponemos open gl sí que teníamos también otra otro otro error citos de descuadre de algunas cosas y demás no pero bueno sigo viendo que hay un poco de retraso vale que no es cosa del juego sino que es de del propio emulador estamos lo mismo que el que la otra vez no pero bueno ya se ve ya veis que se ve otra de la ventaja que tiene ya va a use por eso os lo enseño no y por eso también recomiendan los tres simuladores porque este gasta mucho menos pc esta gasta mucho menos cpu requiere unos dados mucho menos potente para que funcione y la verdad que algún error suelto que podamos ver pero básicamente no va a funcionar bastante bien como veis ya funciona correcto no podemos quitar los fps si queréis no para que no lo molesten no pero como veréis ya funciona todo perfecto pero digo que sí que presenta algunos algunos de detallitos que no tiene el la música todo fue perfecto pero por ejemplo si vamos a cargar ahora espero que iba a decir espero que falle no no es que desee que falle no pero vamos a mirarlo vamos a cargar metal slug y ahí veremos un pequeño error citó que pasa con el juego no o sea o directamente que no nos funcione el propio juego también puede ser algunos como veis no mejor no 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 funciona bueno como observáis no funciona la de metal slug una de las que tengo la otra que en principio no me funciona con ssf creo que aquí sí que funciona son cosas muy raras vale son cosas de la emuladora y una que te la coge otra que no estaban poniendo una que está fixeada no arreglada un poco no y no funciona no pero bueno básicamente el juego es el mismo no tiene por qué fallar no simplemente por los errores de compatibilidad que ahora veremos lo que pasa aquí y si funciona o no vale como veis al suena la música aquí el error que tiene la música ya no sé si es culpa de la iso o no no pues ya cuestión de experimentar más vale vale veis esto solo te pasa en llama use se corrompe la parte de cuando cuando aparece este y ya pues bueno pues lo tenemos corrupto hasta que reiniciemos el emulador son esos pequeños errores no sé si es cosa de esta imagen pero la otra no la puedo cargar por ejemplo yo que sé podríamos probar este por ejemplo es del vamos a probar un sega rally por ejemplo que éste también me lo dijo un usuario me parece fue para que veáis un poco que funciona ya lo dejamos ya por aquí no pero para que veáis que lo que funciona funciona bien vale y ya digo que este emulador se recomienda dentro de los tres que se recomiendan no por repetir no es ssf java use y el de menace porque éste requiere muy poco pc éste también tiene versiones para móviles para móviles android y bueno pues es más liviano no y bueno si ssf no funciona y el de menace tampoco os pide demasiado equipo pues siempre pues podéis usar este que oye no que sea tan perfecto o de esto pero los juegos que funcionan funcionan bien básicamente lo que se dice de los juegos que son compatibles funcionan prácticamente bien y los que no funcionan no funcionan vale o sea que no sé cuál será una cámara aquí pero bueno como podéis observar funciona muy bien y ya digo se ve igual que el otro lo veremos después en los siguientes emuladores que probaré los mismos y funciona pero bueno funciona bien aquí por ejemplo también podemos comprobar vale si no crasear el emulador no si cambiamos a open gl veremos que me ha apretado el emulador vale correcto pero veremos que si cambiamos a open gl en el menú normal mucho mejor si no se crasea vale vale desde el menú normal de vídeo mejor que cambiar los vuelos no elegimos open gl vale volvemos a cargar el juego y en teoría como veréis ahora visualmente al usar las librerías open gl los polígonos digamos que se representan de una forma mucho mejor y vamos a ver la imagen pues digamos más nítida aunque seguramente como ya hemos visto en el otro algo pueda faltar como veis la sombra no se ve bien vale son problemas que tiene pero si veis las texturas de todo lo que viene siendo el circuito y todo no todo está como mucho más como mucho más pulido hay alguno que falla más otros que funcionan bien no pongo esto porque son juegos conflictivos vale en el hecho de este pero bueno miraréis por ejemplo ahora que a pesar de los gráficos veis que el suelo y todo está como a una textura mucho más alta todo está como mucho más nítido no sé si lo apreciaréis pero todo está mucho más nítido si intento cambiar de driver ahora al software no me deja la verdad es que al vuelo no se puede cambiar no funciona pero bueno básicamente esto es el emulador ya digo SSF es uno de los más compatibles aunque vuelvo a recordar ya sé que soy muy pesado y digo siempre lo mismo pero Mednafen en teoría dicen que está por encima de SSFA es decir que sería el mejor emulador sería Mednafen luego vendría SSF pero el problema es que necesitamos cargar ISOs en unidades virtuales para poder ejecutar el emulador y gasta muchos recursos el emulador y es también muy delicado a la hora de pasar la pantalla completa y demás nos da bastantes errores o eso comunica muchos usuarios que les da bastantes errores y JavaUSE es una cosa entremedia de los dos no es tan compatible como el SSF ni como Mednafen pero en cambio es el más rápido y el que mejor nos puede llegar a funcionar a nivel visual por software vamos a tener la experiencia similar pero es el que menos requisitos gasta así que nada como siempre tened en los comentarios para dejarme lo que queráis dudas, problemas, todo eso y dadle al like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente